Pues expertos en calidad del aire aseguran que el cobro del permiso especial para circular durante el pico y placa no favorece la calidad del aire y disminuye la efectividad ambiental de la restricción vehicular. Aseguran que el pico y placa con posibilidad de pago no es una medida coherente con una política de calidad del aire y de protección de la salud pública. Realmente eso no tiene ningún sentido, no favorece la calidad del aire, más vehículos en la vía, igual con los taxistas, tenían un pico y placa, ya ellos estaban en su dinámica y ahora todo está bien que van a salir a trabajar, pero ellos mismos van a tener más competencia, tienen que rodar más. Estudios han comprobado que en horas pico es mayor la cantidad de partículas contaminantes en el ambiente, entre más carros aumenta la concentración. Nosotros sabemos que hay horas pico donde los contaminantes se emiten en mayor cantidad porque es donde la gente más se tiene que mover, por lo tanto en esas horas pico, como va a haber más gente que paga para sacar su vehículo, pues para no pagar el taxi o paga por la comodidad, no tiene sentido que yo pague para contaminar más y al contaminar más, pues me contamino yo y contamino a los demás. Aunque hoy hay factores externos que afectan la calidad del aire como la falta de lluvias y los incendios forestales, el aumento de vehículos en la vía sigue como factor determinante.